¡SALUDOS ENTRENADORES POKEMON! Bueno, el día de hoy, bueno, voy a serles de verdad muy sincero, debería haberles traído de verdad el tutorial de RX Tools, pero lamentablemente ha ocurrido algo, bueno, no es que mi consola haya sido baneada, ¿no? Al revés, he intentado el tutorial de instalar el custom firmware, el RX Tools, y me ha salido, ¿no? Sí, sí me ha funcionado el tutorial, pero la cuestión es esta, no le hice video exactamente, tanto fue mi apuro en tener esto del RX Tools que lo hice sin grabar nada, y es ahí en donde ocurre mi error, ¿no? Y lamentablemente no quiero volver, no quiero volver, digamos, a actualizar mi consola para volver a downgradear y hacer todo el proceso. De verdad, discúlpeme de verdad, pero yo no quiero poner mi consola en red, recuerden que no tengo mucho dinero, no puedo, no puedo, digamos, no puedo costear, digamos, otra Nintendo 3DS o otra Nintendo 2DS, ¿no? Para tener este tutorial. Así que, entrenadores, tengo, tal vez, dos cosas, ¿no? Dos cosas, dos cosas, dos cosas, digamos, o dos decisiones o dos opciones que ustedes pueden tomar y que pueden dejarlo en la descripción del video si ustedes quieren, ¿no? Si no, bueno, se dejará este tutorial y hasta ahí nomás, ¿no? La cuestión es esta, el tutorial en donde yo lo he visto no es un tutorial muy bueno, es un tutorial demasiado bueno para mí, ¿no? Y además es uno de los mejores también, también, este, youtubers en esto, ¿no? De lo que es, de lo que es, este, el Nintendo 3DS Hacking, ¿no? Si ustedes quieren, déjenmelo en los comentarios, ¿no? Este, y bueno, si es que gana esto, o sea, es como una pequeña votación, ¿no? Si es que gana esto al final del día, ¿no? Al final del día de mañana, 5, ¿no? 5, ¿no? Si, al final del 5, ¿no? Entonces, este, entonces yo en los comentarios abiertos, ¿no? En los comentarios de este video dejaré el link, ¿no? De el video, ¿no? Que, este, que supuestamente yo seguí el tutorial. Pero si ustedes dicen, no, Nick, hazlo, o sea, haz esto, o sea, haz el tutorial del RxTool, ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Aunque sea, hazlo con fotos porque algo, algo, algo que sí he hecho, ¿no? Es tomarle fotos a eso, ¿no? Este, entonces yo voy a tratar de hacer el tutorial ya con fotos, ¿no? Ya con fotos y, bueno, pues, ¿no? Y traérselo solamente con fotos, ¿no? Pero quiero ver cuántos comentarios hay de eso y dependiendo de eso, ¿no? Este, tomaré la decisión, ¿no? Sin publicar el link, ¿no? En los comentarios de este video o esperar a, para que, este, yo haga el tutorial del RxTool. Así que, entrenadores, ya saben, ¿no? Ustedes tienen la decisión. Ojo, cualquier persona que ponga otro link o que ponga un link que los lleve a RxTools, ¿no? Va a ser borrado inmediatamente. Así que, entrenadores, ya están, ya están advertidos, ¿no? Este, por mí yo quiero llevar este proceso tranquilo y bien, ¿no? Así que, este, como dije antes, ¿no? Si ustedes ponen otros links de otros tutoriales de RxTools, los voy a borrar inmediatamente, ¿no? Así que quiero ver hasta el final de, hasta el final del día 5, este, cuántos comentarios hay y cuál es la decisión que han tomado todos ustedes. Por mi parte, yo acepto cualquier decisión, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que tengo que informarles y nos vemos en el siguiente video.